Bienvenido, esto también es tu casa. Somos fe y esperanza, somos trabajo y mucha dedicación. La Navidad llegó a Global TV Internacional. Aquí somos una sola familia. Estábamos esperándote, solo faltabas tú. Gracias por ser parte de la esperanza de nuestro país. No importa dónde te encuentres, siempre estaremos contigo. Desde cualquier parte del mundo, tú también perteneces a nuestra familia. Venimos cargados de optimismo, estamos aquí para ti. Porque renace en la esperanza, es tiempo de compartir. Este año gozamos la vida. Celebramos TurboTip. Somos Global TV Internacional. Tu futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!